Filtros de agua LG. En este video te mostraremos la importancia que tiene y la manera fácil de reemplazarlo. Una refrigeradora necesita un filtro cuando está conectada a la red de agua del domicilio. Si te preguntas por qué debes de cambiar tu filtro de agua, te explicaré las tres funciones importantes que tiene. Filtración de partículas, absorción y microfiltración. Filtración de partículas es porque va a retener a las partículas que están flotando en el agua. Absorción es mediante el carbón porque va a atraer a los contaminantes que tiene el agua. Y la microfiltración es porque va a retener partículas muy pequeñas, alrededor de 0.5 micras, es decir, media micra. Inclusive hay modelos que pueden filtrar partículas de 0.3 micras. Es decir, que al cambiar el filtro no solo estás consiguiendo un beneficio para tu salud, sino que también estás cuidando el funcionamiento de tu producto, ya que estás conteniendo y reteniendo en gran medida los contaminantes que puedan quedar como residuos en las tuberías por las cuales fluye el agua dentro de tu refrigeradora. Cerrar la válvula de suministro de agua, liberar la presión dentro de las tuberías, ubicar al filtro, hacer el espacio necesario para el reemplazo, abrir la cubierta del filtro, sujetar al filtro y girarlo en forma antihoraria para retirarlo. Verificar el número de parte que coincida con el filtro que vamos a utilizar como reemplazo. Retirar los empaques, retirar la cubierta de seguridad, instalar el filtro y girarlo en forma horaria sin ejercer mucha presión, ya que tiene un tope. Cerrar la cubierta. Limpiar el área en la que se ha trabajado. Dejar las partes y la bandeja en su lugar. Abrir nuevamente la válvula de suministro. Hacer el pulgado del sistema, retirando agua aproximadamente 2 galones en intervalos de 30 segundos. Luego hay que resetear el estado del filtro, manteniendo presionado el botón del estado por 3 segundos, hasta que se apague el indicador. Nuestros filtros tienen un tiempo de vida determinado, son perecibles por dos motivos. Por tiempo es a los 6 meses o por la capacidad, es decir, por la capacidad que tiene el filtro. Dependiendo del modelo, hay filtros que tienen hasta una capacidad de 2000 litros. Es decir, pasado el tiempo o pasada la capacidad, es necesario el reemplazo de este filtro. Y todas nuestras refrigeradoras te indicarán solo cuando has transcurrido los 6 meses. Es decir, que cuando tú veas la iluminación en el display indicándote el cambio de filtro, es necesario ya reemplazarlo. Reemplazarlo.